Una placa Aguidin No, no jugué con el celular, no jugué ni una wea más que Clash Que wea, se le cortó la luz ahora Se cayó Acuérdense que estaba con la wea de la luz Se lo acabó con la gata, pudo Tengo como perra ahora Oye Doc, tu que conocís más las weas del Fortnite ¿Es verdad que no sacas lo de construir? Es como por un rato Es como un evento Pero están las dos weas o es obligado, nadie puede construir En los modos casuales no podéis construir Podéis trepar ahora y usar tanques que spawnean de repente Parecían las naves que usábamos antes Ah ya pero es un modo de juego No es que hayan quitado el Battle Royale con construcción No, o sea Si jugáis en el Battle Royale el modo competitivo Creo que ahí te deja construir todavía Ah ya Ah pero todos los demás casuales no Claro el modo normal Por eso había gente reclamando Bueno era esa gente que se arma los edificios gigantes No pueden estar sin construir nueve días Algo así No pueden estar sin construir nueve días por favor No hay días le están pidiendo Tenme la construcción de vuelta Concho de tu madre Podríamos grabarlo para ganar Me costó ganar Me costó ganar Ahora hay un escudo Está el escudo en la vida El escudo Y sobre eso hay otro escudo Que es como el reemplazo temporal a la construcción Ah Para protegerse más Son tres escudos Julián Claro Fortnite se transformó en Puji Jaja si bueno en tercera persona User joined your channel Perdón hola Unido ¡Atrusturra! ¿Dónde esponí? Hola ¿Dónde esponí? Esponí aquí abajo ¿Dónde? Apágala Ya la hay Spon nuevo Apago esta hueá de acá Lo que sea que esté apágalo todo ¿Cómo se apaga esto? Nunca lo he hecho Ponle... Rompe la entonces ¿Panel de control le pongo todo off? No voy así y reinicia entrate voy a reiniciar porque es para el spawn que hueá pasó no vos nico si tenéis que matarte pero al reunirme no es lo mismo que me da miedo perder los créditos y creo que va a aparecer ahí siempre lo apague en teoría ahí si cabrón perdón se me cortó la luz guad del tercer mundo pensé que había sido el gato que te había terminado de romper algún cable se me iba en el router no si los gatos se portan bien con el cup había uno que me lo apagaba y hasta que ensamblé un escudo con una caja de calzoncillos que tenía nunca más pasó es que ¿dónde sale tu botito nico? ¿tu botito rico? no sale aquí mismo claramente no apague la hueá bien no tienes que matarte yo creo que es no no quiero perder mi crédito si es que ya bueno fíjate no creo que pase ya pero ¿cómo se está apagando? ah ya un mod nuevo sale mod nuevo no avisan ah ya dije en el arte que vos te deis caído bueno es mi culpa hermano ah ya no aviso ¿qué es lo que da el spawn en la antena? no es la hueá el kit de supervivencia es lo que te hace aparecer ahí no sé si lo estoy rompiendo listo muerto ya bueno me va a matar me la juego acá estoy estoy en el espacio weón hola bienvenido a estación fafi 1 juego pausado si alguien está entrando uy son ellos adentro estoy pegado ¿dónde está de cabeza? no 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 veo nada espérate o sea si hay algo aún no carga ah ya bola eso espérate imagínate el porte que tiene esta caga veo la tierra veo la luna te veo a ti y no me puedo mover finalmente es en steam ¿ya te cargó? ahora sí estoy adentro de una nave ¿estoy de lado? es que hay gravedad pero acá también hay gravedad entonces estoy jugando con la gravedad esto está wow está media weá así si hay gravedad cierto es muy grande weá no me habla a ver abrime la puerta me he visto no es escucha tu bar la weá se ve gigante por dentro hay maneras de por fuera aquí van las naves hay tres tipos de naves esta es la grande la que va a tener el motor de salto las otras dos chicas de allá que hay dos otros hangares chiquititos acá son para los para el tipo pingüino pero hermano ¿ya te puedo volar para el de afuera? si mientras esté verde puedes cruzarlo si está azul no ahhh espera te deja enderezarme nooo mea weá jajaja es gigante conchetumare weá es que voy a empezar a poner drones entonces los drones van a ir a minar y esas cosas oh la vi culé es gigante weá ya mira estas weas verde y azul son el mod que puse si están verdes pueden entrar estas azules no se puede cruzar si se activa mira lo bacán de esto es que si activáis no sé pasa la mitad la nave y activáis la wea te la corta voy a tocarlo no 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 es una barrera esto es para el puerto de la nave que ustedes van a ir a comprar ahora estas de acá que serían la 3 y la 2 son del pingüino oh hermano que weá porque esto es más llego y el a uno es la grande es gigante weón es gigante la nave gulia y por qué los colores de los colores tienen relación con algo que colores es que veo la vista del nico del cielo el verde pasa y el azul bloqueado ah ¿dónde está el bestia? acá en medio no sé dónde estoy hermano por eso por eso no pegaba ¿cómo me morí? ahí me pegué en la cabeza ven pa acá ¿qué huella pasó? ¿qué huella pasó? y se murió ahí se murió ayuda 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 me pegué ¿de aquí es donde muere tu computador? ¿o no? no lo creo hola 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 ¿no se han disteis nico? ah morí respondí pero aquí adentro como que te entra a marear un poco ahí esta parte verde es como una barrera así si ¿qué es esta hueá verde? es una barrera una puerta ah es de plano que corta son láser son bestiaos si está azul no bajís porque no podéis pasarlo aquí es raro canchar ¿para dónde tira la gravedad acá? ¿qué está hueón? no hay kilómetros hay un ejercicio sumario sí pero creo que no nos atacan aquí viene derecho para acá está arriba aquí ya la gravedad está normal no te pillo pero ahí ya es como raro hueón pasándose a la muralla ¿está aprieta la H hueón? que ni cualquier hueá está ir mostrando cualquier hueá ahí empezó a estar el nico estoy en el estacionamiento ahí está ah ya ¿dónde está el patio de comida? no lo hago hueón a ver si me he demorado aquí en el club oye pero esa nave culia viene directo para acá a ver ¿cuál la va? se viene acercando esto se viene acercando es un freighter freighter de amenaza freighter es un amenazador lo peor es que todavía no le pongo defensa a esta cosa ¿cuál sería la idea? casi los ancares que vamos a ocupar es este y su clon de arriba los otros cuatro van a ser puros drones estoy viendo estoy viendo unos vídeos de para hacer la mina para que la mina pero esta nave se mueve se mueve en todo el tema ¿cierto? entiendo ¿cómo? si esto se puede mover si se mueve o sea ¿podemos vengas por arriba? contra el enemigo si pero es que esta hora no tiene mucha potencia así que le puso motores como para mantener la estática no pero el no o sea tú podías llegar y estrellarte contra el agua podría hacerlo mira aquí están pero ¿por qué haríamos algo así? ¿y no queda otra opción? media media ¿por qué no va a quedar otra opción? ¿vos no sabéis cuánto está huayando? no amigo ¿te cayeron meteoritos acá? no si sé es que tengo que ponerle hay que ponerle hay que ponerle un capo de fuerza y los meteoros te van a hacer cagar la hueá no no los asteroides que caen hueón mira hay que hay más hoyos no están rompiéndole la hueá no eso mantiene no ese hoyo está premeditado no va a ser son pruebas ¿a dónde trabajás? acá que gigante esta hueá no se puede entrar por otro lado no le rompan nada porque si no es aquí si no le toca apagar sentí una una puerta no sé por dónde bajó ¿por dónde bajó este bestia? no me fijé por ahí está verde ¿por dónde subieron? ¿ah por ahí? si no hay otra entrada no ya es una puerta ¿fuiste tú? oh hueón ya les voy a ir a buscar el pingüino y se los voy a caer para acá tenemos que ir a comprar la nave no me voy a morir no me me peguiste en cuatro de vida ¿por qué se me baja la vida? ¿ah por qué? oh esto es con un tal que me pegué me pegué de cuando aterricé y aterricé hace como 30 segundos y viene para acá la nave y no sé qué hueá aquí hay el pingüino el fragster el fragster el pingüino está flotando aquí del loco y no le pasó nada el pingüino está yendo la nave tiene 36 veces la gravedad de la tierra se pega al bajar por eso salta en menos tiene toda la razón que el chat están diciendo que la nave tiene 6 veces la gravedad de la tierra ah no tengo ni idea tiene 4G no la tengo no la tengo dice 0 mira intenta pero el de la gravedad artificial pospado mira San intenta saltar mira cuánto salta ahí oh en todo caso hermano ¿qué le pusiste hueá? no se las puse así nomás nada está configurado en esa nave se nos van a comprimir los huesos no si hay la regla es verdad tiene 4G hueá no se las cosas en orden porque cuando te sentía un asiento hueá apriétala acá y ve la cantidad de mierda que tiene esta hueá nadie culiaba acá en sí voy para allá estoy a 100 a 100 kilómetros el pingüino quedó lejito al final yo creo que era por la nave que está puesta ahí o no ¿qué cosa? eso ok con 4 video no me da ahí oye nico aprieta shift F1 hueá no hasta que te desaparezca ese mensaje arriba problemas de rendimiento problemas de rendimiento problemas de rendimiento cagalmóped es que al ver que no le pasa hueá se pegó modo experimental escena demasiado compleja modo experimental problemas de rendimiento escena demasiado compleja no sé porque te sales transmitiendo hueá nadie mal le sale o sea al ver que no le sale ¿qué será? ¿moviste? ¿y VTR se llevan mal? sí puede ser y anda así siempre el edificio el nico está maldito Nico Nico tenéis marcado donde no hay los votos del nico estáis comandando la nave opa no mejor no se ve bacán yo quería mirar para los lados aprieta el arco y muere ¿o no? sentado con el scroll tener más angulo que la yush de cualquier angulo cerraron 50 armas de los miligón la voladita la la voladita de energía varía la caleta de un día a 250 está acá hay como una estructura justo en medio os hago una pregunta igual no sé o sea si se ve si esta estructura se vería desde la tierra no tengo puesto que la estructura se ven hasta 50 kilómetros porque si no se la lleva mucho si al nico le sale transmitiendo con esto si si se ve me va a hacer cuestión está muy lento me bajo el centro está revestido de de pilares de ahora de blindaje pesado así que no es que se vaya a romper fácilmente este coño está aceptado la parte más fuerte de la nave es el centro que está con vidrio donde está el respawn ahora Jaime con todos estos cambios en la nave en la nave gigante qué pulento vale con paciencia el pingüino porque no me pongo mucho tengo 4 mira aquí baja la aquí baja la gravedad aquí puede saltar más esas weas que están ahí a varillas que las veis con la gravedad aquí estoy justo en el medio de la nave aquí la gravedad es extraña we oh ay coche voy a la 25 tab viejo Juan este es el 10 80 les va a pasar el pingüino ustedes van a ir a comprar la nave y después en un rato más les voy a decir que me traigan el pingüino porque le vamos a hacer una finalmente pingüino con pene si oye igual estamos desde acá donde pusiste la nave estamos bastante lejos de la estación de venta estamos 50 kilómetros vamos entre la luna y la y la tierra que vale de lejos en medio pique entre uno y otro 80 kilómetros liendrik saludos oh conchetumay están filtrando fotos de la próxima season de resurgimiento y escaleta y cambio Juan está en el discurso hermano va a salir el noob doctor a ganar skin güey si hay partes que crecieron que tienen más weá bomba factory güey la skin de noob doctor para de para pero no es tan rápida pero es como enfocar en los tiempos del vanguard nos faltó más marihuana más humo weá yo pensé que hacer una skin de marihuana como los títulos 420 está muy lento güey está bacán está muy buena buena super expleto cómo está voy a miñar y vengo al tiro voy a dejar el juego descargando hermoso cheto mario está muy lento qué buena skin la skin le quedó muy buena qué buena esquina es con amor ponlo como la de shingeki culián si mira este coche tú eres mojota para mí lo veo güey qué buena ooooh pusieron andamio en prisión finalmente güey sí güey finalmente va a poder subir a prisión sin subir por esa escalera culiana en fasta güey y todo y todo este lado es de prisión este es cárcel la torre de agua ahí es donde está el chop cambiaron el patio de prisión básicamente la baja de con también a ver qué más este es el muelle culiado ¿no? en factory oh hay un barco ahora sí vamos acá anda güey agregaron cositas se vienen cositas y esto es security ¿o no? no security está ¿esto es security? ¿qué es esto? sí security creo que no es la parte nueva que hicieron hace poco o una continuación no esto es security ahí está la helipuerta ahí está la hueá en medio con esto te van a pipiar mucho menos de eso más o bueno sí para cubrirte meterte adentro está chulísimo papá la oscuridad más oscurrente la voy a mostrar cabrón ya pueden que hay conversaciones que ustedes nos deberían pero puede lo mismo este security sí porque esta hueá toda crece y caja esta hueá se vuelve dicen que hay unos globos para tepearse ah para saltar incluso ahí en la primera foto se ve como un hilito bien largo bueno de security te mandan a la concha tu madre para arriba para moverte de locación en esa ventana tu madre pipiando para allá para acá para allá para acá este seguro se viene y que hay una torre para campear brígido está bueno está bueno es el deco está cubierto está bueno están buenos los leaks para la otra si son en teoría está buena de skin espiado es un espiado a lo mejor skin cuánto pagarán por ocupar tu imagen con el skin que está para ocupar todo fijo fijo si mira está muy bueno un full gangster po dicen que es del vanguard dice acá vanguard warzone la skin va a salir en el vanguard va a comprar se va a liquear la cuenta fake como el chocas no caché porque tenía una cuenta fake el culiao es el weón ah porque tenía una cuenta fake para potear a los weones a sus haters se metía a potear a sus haters con esa cuenta es como lo que hace el Jaime pero con otra cuenta el Jaime lo hace con su cuenta weón weón es valorable como que pasó si como lo estaba escuchando el Jaime va y le dice que te venía me guatón culiado me deciden esos guatón culiado me dices se lo dice a la cara pero el chocas se hace una cuenta secundaria ah esa weón al final la vión le iba a quitar oye que estúpido la weón culiado cobarde si porque a mi cuando me putean brígido por mensaje les mando un audio les digo putita bastarda seguí aquí mirándome cosita rica igual pico es que me lo hace con su cuenta weón es que eso hay que hacer si son la weón es que es que es que es que depende que tanto amor y que tanto te gusta tu cuenta o sea yo yo Instagram el chocas claramente ama hacer el chocas y por eso no quería arriesgarse que le van a dar la cuenta por putear a los fans pero el culiado el culiado eso habla eso habla de como es en el fondo que se le pinta de otra cosa y no es es un cago me ha cerrado dos cuentas de facebook dos y eso aquí estoy cago jajaja que choca jaime goado que mata goado si weón con su cuenta secundaria bifiada a todo el mundo ahí aprovechaba se sacaba el este el weón es así es flamer le gusta la wea está bien que si el weón es así como persona ya ves lo que flamer si pues si es así tiene como una personalidad así le gusta putear cosas que no sigue haciéndolo es lo mismo que o sea el weón le gusta por algo lo hace incluso para cuesta secundaria que ganáis con eso no no hay pelota o la circo la tuya mejor no la hagáis que es ridículo mejor no ganas aquí hay uranio botado aquí encima la amiguita verde no no agarréis nada solo flotando dice culeado ¿dónde? español ¿te vas a estar cojando este continente mierda le sigue dando plata a este español el culeado esto es un temazo pero bueno sigan suscribiéndose a ellos y también estuvo peleando este weón del greff con el willy rex también 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 tuvieron tendencia harto movimiento en el twitter es que de eso viven si y al otro weón le gusta que lo puteen porque willy rex lo decía en serio y al otro como que no le importó nada tampoco pero pasa por lo que es 45 kilómetros dijo verdad yo creo que todo lo que dijo willy rex debe ser verdad pero 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 el weón al greff seguro le importa verles más visitas así lo ve yo creo no le importa no le importa yo le mostró el hoyo como el weón claramente no le importa y el willy lo único que hizo fue comer se comió la comida comió al toque comió al toque le dio más fama al otro o sea más fama que la que ya tiene no sé qué más querí perdón cabrón le mostré el culo y una vez ustedes también varias veces sorrido visionario amigo no me voy a pegar que tengo toalla cuatro días no recuperaron hasta esperando sentarme la nave pero por qué no venís pa'cá weón metes de la nave y te genera esto hermano cabrón tuve un sueño raro que el jaime se le gana la lotería como mil millones hermano cuando me gane mil millones cada uno de ustedes escúchenlo hasta el don incluido les voy a arreglar un departamento de 100 millones de pesos con mil millones con cheto madre puede ser de 200 no se hay cagao ¿ah? de 200 no porque el resto tengo que pagar mi casa y tengo que comprarme un Porsche para chocarlo hermano tengo un poco de fijo me estoy muriendo hermano voy llegando bro espérame tengo miedo 38 no tengo mi hueita quien dice que esa nave está demasiado beta lo único todo se ve bonito pero no puede mantener la vida no puede mantener la vida estoy parado no baja y me estoy muriendo igual no mantiene tampoco el oxígeno así que apúrate no mantiene nada voy a 37 kilómetros si me desconecto porque se me va a acabar el oxígeno si mejor ¿cómo se las voy a cobrar? me estoy diciendo se las voy a regalar nos desconectamos y volvemos después cuando llegue porque si no me va a morir j no sande tengo que llegar pero ya gracias ¿cómo? ¿está el mafla? yo estoy acá no vale es el mafla sale antena holy foo cóndor ¿qué cóndor es el mafla? ¿por qué cóndor mafla? no se dice cóndor exploración debo ser chico civil jumper bueno dime dime un rato más me vuelvo a conectar si estáis perdidos dale dale conectalo otra vez que la nave culiana todavía no la termino ustedes no saben cuánto la está hueleando traete el pingüino para estar de pana ahí adentro si es el pingüino el que es que no eso va no soba si voy yo el pingüino soba pero no no puedo teletransportar el pingüino tengo que llevarlo para allá ojalá la mezquina no te imaginas me podría comprar ah si si este conche tu madre se compró una vez una isla por 800.000 dólares ¿quién? ¿cuál es este que vivía yo? interviz entonces podría comprarme una isla y te sobran 200.000 para hacerte algo para ponerme agua y luz para hacerte una casita decente autosustentable ¿qué? una isla con internet ya no veo más gente nunca más claro tendrían que ir a verme para allá yo no vengo a la sociedad después de eso voy a perder lazos no yo ahí lo que voy a hacer me voy a quedar para siempre me voy a quedar ahí también ah bueno te arrendo me arrendo me arrendo una casita ya no hay problema ahí me quedo ¿puedo hacer sexo? a puta no sé no permitió el sexo gay en tu isla gay con animales con pescado con la guaya que queráis con pescado si un aflado de fraco un pollo un pollito un monito no sé un monito hermano monos pollo que queráis tiene con monos po we creo que clase de isla es que no tiene mono lo que sí cabros va a ser una isla donde llueva harto ya pero con calor con calor no nada que tenga que ir con chile si le diste esta mierda es que irse esta mierda que llueva harto es que donde po we te las vamos po we llueve con calor po hermano en las pahamas llueve a donde que llueve en las pahamas que llueve en las pahamas hermano veo caliente con casa en las pahamas nunca llovia en las pahamas hoy pero no hay peligro de esta hua es que como se llama huracán es una hua a verlo de menos po we hacemos un bunker bien cerradito po we un bunker que flote el huevón va a tener mil millones de dólares da lo mismo puede hacer la hua que quiera no pero es que para que se dejan percair y no pierden la inversión un desastre natural puede ser hermano con mil millones de dólares en la hua así flotar igual está lo mismo si toda esa plata tal más y algo bien al toque y ahí vivís para siempre estoy a 17 kilómetros ahí veo más flora hoy partidos 150 así llegando ahora con mil millones de dólares te voy a comprar si lo entero y después lo independizo tu propia nación tu propia nación un chupe de jairo en ángel hermoso y la economía se va se va en mil cabos en verde monedas verdad que no me gusta esa hueá no te gusta en mil cabos no me gusta un pan de papa o una hueá así ¿qué fue eso? la hueá era dulce y lo comí rara la hueá no te gusta si querías me compraría una isla y compraría una micro del Transantiago una micro va a vivir ahí tienen aire acondicionado son amplias no acaso tienen de todo esa hueá tienen de todo tienen internet tienen luz ya hasta enchufe va a cagar el cerro son bacanes esas hueá oye ¿vieron la última? bueno quiero ser repetitivo pero lo que dijo el ministro que iba a subir las encinas que iba a subir los impuestos a las encinas que pagaban muy poco lo que ha subido imagínense pagando muy poco ¿sabes cuál fue la excusa? ¿no? que eso fue lo que votó la gente en todo caso que es lo que había dicho que iba a ser esa hueón ya pues que la idea es dejar que uno ocupe el auto porque empieza a ocupar más transporte público mi pregunta es la siguiente este guacho conchitumar alguna de esas subió al metro si tu madre menos mal que no uso el metro ni el auto ya pero ese 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 es una ese es una y ahora el concho y su madre cree que subiendo la benzina la gente nomás va es para afectar a los que tienen auto ¿cierto? pero el saco hueón piensa que el resto de cosas va a subir por eso porque las cosas parece que para este hueón se teletransportan lo va a subir la benzina ya está subiendo de por sí vamos en los trenes hermano ¿sabes cuánto se demora para tener un tren? más que la chucha pero bueno no tienen que salir de la casa cabrón ahí la maldita sociedad traño estoy nervioso da yo y eso está hueado concha de tu madre ya llegó el pingüino ahí viene el pingüino viene llegando james vamos a ver si la chunta la huea pero venís como para abajo ven Edgar estaba en el espacio nada más de arriba ni abajo james james puta en mi hay drogado en mi posición lo veo de barriga hay drogado busca agua está muy drogado el Edgar habla relativa a la posición de la nave a la gravedad de la nave todo relativo me lo enseño Einstein y por qué está saliendo humo la nave yo me desconecté no fui yo por dónde está saliendo humo me tienes y le pegando su es pingüino guant uuuh va bien puta el coche estaba campeando aquí la antena parece que está me habitea es que de ahí sale no está bueno no he metido ni un pingüino aquí saqué las medias no así que va a ser la primera aterriza bueno hermano me maté me maté conchetumare me morí por qué me morí por el aire parece no por si me salí es que tiró tu cuerpo ahí quedó así como esperando yo me desconecté no morí igual yo también me desconecté nos morimos Nicolás a ver leita un poco me quedo que batón un poco me quedo bueno bueno Nico como viste acá no ya gané el pingüino ¿dónde estoy? estoy transparente estoy en el espacio no veo nada estoy aquí al lado mío espérate que está cargando todo porque pega fuerte la gravedad la gravedad no pasa nada ¿de dónde estoy? ¿dónde estoy? estoy aquí todavía no carga no hay humo no sé no sé ¿dónde está? no sé ¿dónde está? de las patas ahí volví ahí volví oh voy a cargar de hielo porque creo que esta guaya está vacía está seco ¿no? está seco el de atrás está seco me maté no sé cómo morí pero morí para ganar amigos de no querer ¿por qué con Chetuares me muero? porque sí ya la misión de usted hoy día es comprar la nave y traerla lo más rápido posible oh jolifuno han muerto para poder recargarla aquí completamente desapareció mi cuerpo déjame ver todavía tengo mi plata sí y después de eso los voy a mandar a minar todas las webs que hay cerca de acá nomás aquí vamos sacando meteoritos que hay cerca de estos y si alguien quiere se agarra el pingüino yo voy a farmear más oro nomás más crédito así podemos comprar otra ¿quién tiene la plata al final? ¿dónde le chuchan? ¿está en la nave o no? ah sí está en la nave bien aquí hay un millón doscientos cincuenta faltaba un millón cuatrocientos no vale el agua el Nico tiene plata ¿qué te pasó? está transmitiendo el Nico eternamente no sé que igual le pasa me volvió a venir y por qué no sé no sé no sé entonces a los problemas que yo también si yo me conecto a los problemas que también me va a pasar lo mismo para los dos chicos Movistar que debe tener algún cacho ah y eso es lo otro si sube la encina también va a subir el pasaje por consecuencia te va a subir me da miedo caminar por acá iba a subir algo alguna wea así o así así que no es como que me sorprenda la verdad creo que son las patas cabrón aparte me falta aquí está esta pata está para el pico weón esta también esta de acá también Jaime ¿por dónde está la subida para allá? ahí está creo que por acá y este es el lado para estacionar el los pingüinos se estacionan a este lado en este lado está reparando su último accidente tú ¿supiste que sufre un accidente? la caja es bájalo a ver esta 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 me a pido me a miedo me a ir a sentar al tiro manual de operación buena ya si la van a manejar oye si está verde esta cosa pueden cruzarla si no está verde no ya ven mirando el no hermano yo no puedo manejar esto lo voy a chocar me manejo me manejo no hay atajo finalmente oxígeno ya tienen que traerme la otra nave porque no sé si se las van a pasar con combustible recuerden que la velocidad máxima son 100 ms por segundo si llegan a eso apaguen los motores y sean con el vuelito no es necesario darle potencia que están gastando benzina además ¿quién va a manejar? yo creo que me manejo yo manejo ¿tú manejáis este? si manejo bonito ¿me vas a escupir? ¿por qué? ¿qué? ¿no sé? ya está on está on está todo on vamos estamos on culiao concho de tu mare ah todo puto aquí en dirección hacia la luna a comprar la nave acá estoy yo hacia la nube hacia la nube puedo en luna hacia la luna ya ya vamos a arreglar aquí ya les voy a dar soporte vital weón pero ahí está la luna tienes que llegar a la luna man ahí le puse todo el power para allá estamos bien de energía un día nos fuimos o sea acá la estación desde lejos parece una tijera están tijereteando así dos tijeras tijereteando otra estación fafi 1 ahora vamos directo a el shop estación shop naves 50 kilómetros esta nave yo la esta guay yo la hice en el en el en el en el kerbal estamos replicando lo que hice en el kerbal a esta guay le falta una pata puede que si si le falta una pero igual la hacemos la coja si esta me la coja pero no importa por los estragos de una caída ¿te acordes o no? bueno esa huella me rica le puta lo recuerdo fue chistoso man estaba viendo el partido no si no se te cayó por eso si se le cayó que hueón no si no se le cayó al nico bueno se le había acabado el combustible y dos no estaba mirando así que por las dos cosas ahora estamos atentos al combustible ¿o no? ah que combustible nos queda caleta tenemos 100 vamos con el puro vuelo para ir ¿alcanzo a jugar un Clash Royale o no? 7 minutos estamos ahí llegamos 7 minutos 7 minutos y a ver 1 1 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 10 10 11 11 12 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 16 15 16 16 18 18 19 19 21 22 22 23 23 20 20 20 20 21 21 22 21 22 23 22 23 23 24 25 25 Gracias. Estamos a 40 kilómetros, queda galeta, conchito. 40, no, 30, 30. 40, no, 30, no, 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 30. húúúúúúúúúú!! ¡Suscríbete! 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 ¿De dónde juegas? en brasil juega en brasil ya está perdida cuando chile ha sacado un buen resultado en brasil nunca en la historia sería destrozar la historia y con este equipo no creo llamar a run llamar a run no, 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 es imposible ganar a brasil allá, no se puede la única opción que tenemos para el mundial es ganarle no sé por cuántos goles todavía incluso hay que calcular eso igual yo creo que va a ser una apuesta neutral o sea creí una cosa y te cago en nieve no, voy a poner no, voy a apostar al resultado voy a apostar a los goles y a los córner a ver qué pasa ya las amarillas goles, córner y amarillas a ver qué pasa con eso cuando el partido 24 o 23 no, es que si la cuota me queda buena bueno, igual pongo brasil gana depende de la cuota que me arme con eso hay que hacerla luego cuando sale si, ya está hay que hacerla luego entonces Edgar, tengo el más a la derecha bueno, compadre ahí este jueves ah, este jueves si, si, este jueves podemos alcanzar a ver el primer tiempo yo creo ahí hacemos una apuestita vemos el primer tiempo y lloramos en el segundo ¿cómo, cómo? vemos el primer tiempo y lloramos en el segundo lloramos en el primero ah, tío partió con la lacrimera me estás acercando mucho ¿qué? ¿qué? chip building beacon ahí es ¿qué? ¿qué? seguro que la nave va en diagonal es que no tenéis puesto los propulsores el 1 para redireccionar eh, ya aprieta el 1 para cambiar la dirección porque vamos derecho con el 1 con el 1 para que disparemos para allá ese ese ahí, ahí, ahí ahí, ahí dijo ¿y no querís probar ver si es que las partidas te las puedo mandar y la levantas y tú mejor? puede ser podríamos hacer una prueba pero ¿quién puso esta guay en 16? con chitumabre está con polerón ¿no? está con polerón si se la huevan a la hueva no es sana huevo me veo sola ahí afuera está con chaleco hasta acá hasta el otoño ya yo ahora estoy a 24 grados y está como fresquito está bueno está rico no se caliente no, bueno compresión a aire acondicionado cabrón la mejor hueá sí vamos a ver compresión a aire acondicionado y nos laven el auto uy, hay que si no, en la noche sí, sí, sí en la noche vamos a jugar casino ah, porque hay escasez de agua también la sequía la gente la gente lava mucho el agua no es que la empresa escula estén gastando agua y no reutilizándola y mal aprovechándola no, no, no eres tú Edgar el que estás usando mucha agua la misma te Edgar gracias inconsciente de mierda yo no lavo el auto yo no lo limpio con un pañito desinfectante con toallita húmeda estoy húmeda pues da igual ahora que me lavo el hoyo con agua he visto un un decrecimiento en mi gasto de supermercado de supermercado ah, perdón en mi pene no me lavo el hoyo perdón perdón Nicolás porque tú crees que ¿por qué? ¿qué significa eso? no pensé que tu pene se estaba checando porque te está mojando el agua no sé porque quizás te estaba gustando meterte buja en el hoyo nomás Nicolás perdón si me gustara me crecería el pene po hueonado ah, no sé yo po hueon hay que enterrar en este mundo no estoy gastando menos confort está bueno ay, puta gracias Nico por pensar en todos nosotros no me ha subido tanto la cuenta del agua tampoco al otro lado ¿sabes que cuando llene la piscina ¿sabes cuánta agua gasté ese mes? no sé 8 lucas ¿sabes cuánto gasto gasto normal? 4 por 4 lucas llenaste la piscina por 4 lucas llené la piscina ¿cómo gasté esta poca agua? pero si dijo que se baña cada 4 días pero si tomo bidón yo no tomo agua los gatos tampoco toman agua de nada ah, tenéis que contar el gasto de agua de los bidones son 3 bidones a la semana yo no tomo agua de allá y los gatos tampoco ¿te vais a estacionar o no? o la dejar acá quiero esto enorme pero no baja aparte que la bola ahora se está dando casi toda la losa con el lava vajillas y la hueá realmente se ha ahorrado agua con un poquito y si eso es cierto ya juntemos la plata vamos a comprar vamos a comprar un lava vajillas que vamos a comprar una nave si, compre un lava vajillas todo el mundo tengo 142 mil tenemos que tener todo en la mano supongo o habrá que depositarlo en una cuenta que alguien la tenga en su cuenta y la compre mira que aquí hay nunca he comprado una nave vajillas un millón dos cincuenta eh, que más hay acá dos cincuenta igual me ca igual tengo espacio para hallar todo yo aquí vamos a ¿a dónde estáis? acá vamos va a pasar tomar agua de la llave es una de las aguas más tóxicas que hay eh yo tomo agua de la llave de repente no me gusta el agua de la llave un millón de ciento cincuenta y seis toma de ciento cincuenta y siete es que yo creo que nos están metiendo cois por el agua tenemos tenemos deja de sacar mi plata para que no estamos viviente voy a retirar un millón ciento veintinueve voy a trajer un cuchillo por si nos quieren cobrar el camión ya ¿cuánto sale la alguien vio? ¿cuál es la que tenemos que comprar? compra cualquiera no la miner o no si la miner ahora mil doscientos o sea un millón doscientos un millón doscientos un millón doscientos la j-class la j-class la courier la weá cien millones ya sería la quite minero ¿no? no sé yo creo no sé ¿cuál será mejor? hay una turtul una mk1 y la quite bueno van a salir un millón setecientos catorce y tenemos un millón seiscientos cincuenta voy a un coperno esa la turtul será mejor es que por el precio no sé hermano la verdad no tengo idea ¿qué tienen para vender ustedes? nada nada tengo una weá aquí que vale veintinueve mil cuatrocientos son explosivos no sé por qué tengo ¿y si los vendes todos? igual no le da para un último si los vendo todos me va a dar doscientas lucas ¿entonces vos? ah pero parece que no ¿por qué no me está dejando venderla? aquí hay tres contratos de cincuenta lucas cada uno ¿qué buscas? por si acaso no me sale para venderlo pero no me deja no yo creo que esta guasa es un inventario ¿de qué será este inventario culio? mmm ya compramos la la tortuga o la quite la tortuga ¿no? esa es más brígida que la he hecho esa weá me da depresión nomás nos faltarían como sesenta lucas acá atrás hay misiones de cincuenta lucas acá uno acá uno serán cerca acepté la mía está a trece kilómetros y ahí igual ahí está a catorce ah no no están lejos las podemos hacer ¿dónde está el lugar de las misiones esto acepto? sí vamos a ver si juntamos unas lucas más hacemos estas misiones y compramos la otra la más cara no la más más cara la media cara la tortuga la tortuga ¿esa es la más cara? ¿es la más cara? no había otra bueno bueno ya lo vimos esa es la más ya a trece y yo tú a catorce ¿cuánto tú más flamos? catorce es una ubicación en el espacio desde lo mismo que en la luna pero flotando oh no dale nomás dale huecho ya me subí para la marque algo en el espacio exterior ahí en el norte dicen acá en el norte hay dos posibilidades el agua sale rosada con sabor a cloro o café con sabor a tierra no hay punto medio y cuando te bañáis te bañáis o con cloro o te bañáis con con tierra son las dos opciones yo creo que estoy tomando harto de jugo en polvo el jugo de maracuyá el jugo de maracuyá livian hola hueá buena el de rico el de mango igual es bacán eso estoy tomando harto en vez de tomar agua sola le he hecho jugo en polvo pero hasta el de huesillo es rico si rico también bueno en ese caso compré también bueno el de huesillo te gusta a mí me carga hueá es rico hueá heladito igual le encuentro rico no es como comerse un moto con huesillo pero la producción pero el de maracuyá creo que es el mejor hoy está buen bolso compré uno de melón pero no es lo mismo que el suco de melón es que el suco de melón es terlet dulce me gusta lo tóxico que es se siente más aguaito el de los livian son más aguaitos bueno son desagradables son buenos son ricos son ricos se te está cayendo la nave o no o te está extorsionando se está perfilando está reculando recalculando como da que vaya a 99,3 metros por segundo y no a 100 me diré que iré aún llegamos estamos cerca ahí y como se verá la web como un satélite flotando que no es la superficie de la luna parece que si yo queda bajando o en cada vez bajamos no no esa es la luna bueno el mío no es la luna me lo marca en el espacio acá va acá va no es la luna ¿y dónde? ¿a dónde voy? ¿pero dónde? ahí hay algo flotando hueón ¿a dónde? aquí a la izquierda mira eso acá lo pasamos aquí aquí a la izquierda acá ahí te va a hacer sí 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 en el espacio igual se notan alto hacen un par de pixeles blanco y ahí es ahí ahí lo corre dime cómo hace oh qué bacán qué hueá está haciendo oh qué bacán pegó un salto hueón saltó él desapareció sí me pago sí bueno 16 kilómetros ya estoy a 10 no vas a pillar nunca gané tú esa es la misión esa es la misión te pegó un salto no sé qué hizo arrancó una perra la idea de las misiones es buscar cosas nomás fue como extraño es innecesario a la hueá buena si cualquier sea es cualquier de sea es cualquier sea es vamos a llevar con un minuto en este juego se puede crear una nave de Star Wars la hueá que quiera ahí yo creo que se puede hacer ya hizo una estación espacial gigante no es tan grande ahora vamos a ir a comprar nosotros una minera una minadora llevamos una semana entera ahorrando plata haciendo misiones de estas pasa que aquí como que el juego te capea la velocidad de las naves es a un máximo de ahí no pasan no tiene no tiene más velocidad máxima porque si no las distancias estarían ultra mega cerca digo aunque estoy en gravedad cero y en el vacío igual podés mantenerte deslizándote la misma velocidad todo el rato pero más que eso no podés llegamos al cap el youtube que ha hecho un weón que se armó unos gandam po weón espérate me marcó algo aquí abajo no veo nada aquí en frente me marca un círculo ahí hay algo sí efectivamente Rick ahí va ahí va ahí va se va ahí está ahí está conchetone cualquier shaya me pagó me pagó ya te toca 20 km hermano salí disparado la nave uuuh a la chucha está uno sin este weón ya ya hay aire y pueden sacar hidrógeno de la estación ahora ahora no se van a morir ya nos falta solamente la esta del edgar y ya podemos ir ya podemos ir a comprarlo con lo que tenemos el vestillo igual pero bueno hay que traerme la para acá esa nave chica para ver si para ver como es para romperla nada como para romper como la romper como la romper como weón que da de esta gente weón rompiendo todo tuki 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 y aquí ya nos movemos son nuestros territorios aquí po weón entre la luna y la tierra son nuestros territorios po weón hay caleta weón orbitando po weón si te fijáis bien de hecho si hay una exploración hay una nave de exploración una nave un batallón de exploración también un beeper destroyer también un condor exploration chip un condor un condor cargo shipbuilding estamos cerca ya también está lleno de weón y la weón roja al final no pasó cerca de nosotros nunca vino no 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 estuvo cerca no se alcanza a ver pero ahí donde está el punto verde está la nave espacial perdón la estación va a fibu no 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 la marqué bueno no importa nosotros te guiamos se ve verde en todo caso si salta harto la estructura grande esa es la estructura grande 9-1-14 ah ya si la veo si la veo a comprarlo ¿cuánto le falta? falta la misión del maffla ¿cuánto le falta? falta la misión del maffla que se me acuerdo tomar una que estaba con el light y vuelvo y eso era la única que había weón le hicieran tres nomás las misiones y ahí vamos a tener la de nueva la mega nae la nae yo creo que se debe parecer a la que se robó el Edgar la primera vez debe ser igual más compacta tal vez debe aguantar más daño quizás si pues una tortuga es gorda eso sirve igual para que sea aguantadora la puede enterrar conchetumar en un planeta en un asteroide no le va a pasar nada la otra aguantada repobó hay caretas asteroides por acá weón mira hay uno que es azul esa va a estar hecha de hielo oh verdad y vamos a poder sacar hielo infinito con la weón de nave se está lleno de asteroides dando vueltas gritando todas estas huertas las puedo combinar todos deben tener materiales a cinco kilómetros de nave a cuatro cuatro y mil tienen minerales importantes para la supervivencia de este equipo en ya chau en ya en ya ¿estás leído? ¿estás leído? no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acompaar, está justo a 14 kilómetros hacia abajo de nosotros. 14 kilómetros, la pilla todavía. Clanship Building Beacon, abajo. No me marca, no me quiere marcarlo. Más abajo. Ahí. Ahí la pillé. Estoy tratando de posicionar. Aquí no tenemos la atracción de la gravedad de la luna. Estamos bien. Un poquito más allá, sí. Estos son los chanchos, Bateán. Estos chanchos son así, son raros. No son raros, hermanos. Un chancho como yo, normal. Como de alguien normal que se chanchea de vez en cuando. Es que estoy esperando que empecemos a saltar en el espacio. Esa guapa va a estar épica, hermano. Bueno, me hiper salta así. Pero un chetumar, hermano, me ha quedado re loco. Hájame la garra. Pero un cheto. Habla días para tener las jonas, Dios mío. Tenemos que estar listo y ya está listo了. Lo que fue. Pasó, la primera vez en que ya está listo. Lo que fue. 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 Llegando Oh, qué emoción, Lugo Este negro tirándose chancho Como Es pesado, envidia mi amigo, no lo chancho El trobo de Jaime es terrible HD Estamos Bueno Llegamos señoras y señores A comprar Vamos 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 chicos Que pueden estacionarse Guau Guau Mira, del modo de viajar la puerta Este fue el colicu Caete tonto Este que no era yo Te voy a hacer la plata A la TM, a la TM, vayan a la TM A la TM Un millón Tengo todos mis fondos Un millón 600 Un millón 700 Tengo Con todos mis fondos No los gasté en criptomonedas hermano Por favor Un millón 700 Un millón 750 Un millón 750 Cuéntale Edgar Tu me dijiste que este mandala servía y ganai plata Quien sería El mandala Si, si, si Quiero Denme plata vos Nos forramos man Estamos guacho Listo Vamos Que emoción La turtle miner Quiero una turtle miner Por favor ¿Cómo le pago? Con plata Me compré un café cósmico No me deja comprarla Tengo que tenerla en mi cuenta tal vez Alguien sabe Deposítatela Deposítatela Ya porque lo tengo todo acá Vamos a depositar un millón 800 Bueno ¿Qué más podemos comprar con lo que nos sobre? Tengo Que no me abren Tengo un millón 814 mil Van a sobrar 100k Lo guardamos por futuras transacciones Vamos a poner un café cósmico ¿Un café? Si, sale 120 Toma bro ¿Dónde está ahí? Acá está mi café Vale, conmigo me presteis plata Hermano, todavía no compro la weá Me presteis plata Me quería comprar un freighter Vale 143 millones Pésteme eso Ya, más rato Pero no, por ahora Amigo ¿Ahora está? ¿Ahora está la nave? ¿Qué freighter? ¿No la compra todavía? ¿Fue a depositar? Me voy a depositar la plata Porque no me deja venderla así ¿Por qué estoy comprando pasaje, weón? Afganistán ¿Qué te importa dos aizapos, Julio? A ver ¿Qué tenía en la mochila? No te puedo penetrar ¿Eh? ¿Ah? Ok Bueno, esto es un asalto Te voy a degollar con esta agua No puedo ocuparla, weón Ya deposité A ver, vamos a ver si podemos comprar ahora Ya Me la compró ¿Y dónde chucha quedó? ¿Le habrá dejado afuera? Vamos a reírse No, y vos te estacionaste en las dos cagaspos, weón Ahí está Ya no pensé que tenía la basada, weón Aquí abajo Ahí está, está ahí Sí, acá está ¿No hay una forma de anclarla? Yo creo que sí Porque esa nos va a ir cagando Llegamos a la gasa con esa ¿Es para una pura persona? De más Me hace click y empieza a minar O sea, a mover los rodillos Bueno, a gastir la batería, weón Ah, bueno, sí, 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 sí Toda la razón No, no me dejo Vamos a llevárselo al ingeniero Para que la pruebe Recuerda que si era la velocidad máxima, para ahí No sé cómo se alimenta esta weá, Jaime Tranquilo, si tenéis, dale Es con electricidad Ah, ya funciona entonces Apúntala para acá Y deja de gastar la energía Al que te llegue sin energía Vamos entonces Porque yo la manejo para allá Mi hermano Tiene para tres días de batería, dice Tienes que apuntar Y después Cuando llegue la velocidad máxima Apagar los motores Ya, no me sale el agua de los motores Así que no sé Voy a avanzar nomás No sé cómo lo tienen organizado ¿Estamos? Sí No No importa si tú no vas Porque esa weá tiene boca viva útil O sea, de batería Punta para acá no vas Carrera Carrera más flagrante Este Ususio Sumari Penca ¿El único tiene la marca? Estoy buscándola No la pillo Yo tampoco Pues debería estar a 50 kilómetros de acá A ver si salgo La veo No la veo Estaba cerca de una weá que se llamaba Condor Desde donde la vimos Sí Y aquí estamos terrible Cerca de la luna Así que yo creo que hay que avanzar Hacia la tierra nomás Y lo vamos a pillar Eventualmente Debería salirnos la marca Este va más rápido que la chucha En comparación a esto ¿Cuánto estuvo? Sí Estoy agarrando recién velocidad A 50 weá Recién Recién así No hay marca todavía Una flamilla para cualquier lado Índo si a la tierra Deberíamos poder ver la marca En algún momento Cualquier cosa ¿Viste si la ve ahí? No, yo no No estoy manejando Pero lo único Te das el cuento ¿No? Pero es que si la estoy manejando ¿Cómo te vas a avisar? Si vos la tenés que ver Pero mira para los lados No, pero si para eso Te tengo a ti ¿Qué andas mirando? Yo he Tuve un viaje Full chill Yo creo Que al ojo nomás Debería estar como Para el lado derecho Sí, también me tenés que Lo mismo O para este lado Veo cosas Pero son asteroides No son nada Lo único que está volviendo Local Mafra Está viendo cosas A ver Así como a rojo Sin marcas Ahí está Ahí salió 50 kilómetros de acá Ahí me salió Ahí está No, no, no sé Como apagarle los motores Tengo que estar todo el rato Metiéndole Porque desacelera No, a ver Es que manejaba mal Entonces Ojalá no se la cae La batería 58 minutos Me dice Si no la muevo Si la muevo Prácticamente nada Debería alcanzar Rauk Gracias Rauk Por los botiquines Amigo Gracias Rauk Por los botiquines Un godiano Anache Si no la muevo Disuelto el acelerador Y empieza a bajar Es como si tuviera El control Prendido Todo el rato Tiene un ano gigante Yo creo que esta Es para ensamblarse A las navi Para acoplarse Tiene un acoplamiento Abajo Y uno atrás En el ano ¿Qué pasa? Ahí todos los mantinables Yo, pecho De una Deba Tiene dos acople Plople El aplople Y cabrón Guárdense la fogata A la noche Los vamos a lanzar La noche Le damos Con todavía Las fogatillas Vamos a estar Tirándonos Casinazos Que como no lo hicimos El viernes La que debiendo Vamos a hacer Hoy día Para que el Juicy Fruit Me devuelva la plata Con Chotumari También me hizo También me hizo Una apuesta buena En fin de semana Todos pensaban Que iba a ganar El Madrid Yo tenía como Un presentimiento Raro Porque el Barça Como que venía Aprendido De haberle ganado Al otro equipo El turco Y que van Una de esas Juegan bien Y pa Les metieron Un 4-0 Hice una apuesta Sin apostar Al ganador Solamente A la cantidad De goles Y a los corners Y me dio Un por dos Bueno igual Tiene dos clásicos Puede pasar Cualquier wea Menor del color La U No Eso no Oye Viene el clásico Universitario Si Vale votarle En contra La U Puta Es que la católica No está jugando Nada No está jugando Nada La U No pierden No hay equipo La católica Igual No Bueno Estábamos Viendo el partido Ese día De la U Con Culicopo Weón Y hermano Como gritaron Ese penal Weón Como si hubiera sido La copa Libertadores Culiao Así Y dos minutos después Lo empataron Jajaja 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 Gracias. Gracias. Ustedes ya van en camino, ¿cierto? ¿A cuántos kilómetros ven el este? 41 kilómetros. Estoy más cerca yo. ¿Cómo estás más cerca tú? Hay una página en Twitter que se llama celebraciones que no sirven para nada. Y recopila todos esos momentos. Oh, es buena página. El segundo después te meten en el empate. ¿Cómo estás más cerca tú de la nave? 31 kilómetros. ¿Ustedes cortaron para la izquierda o...? Yo no sé, así como por ubicándome de ojo. Cache que era un poquito más tirado para abajo. Corté para allá y lo pillé. Ay, 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 por eso estoy mal. Bueno, a 29 kilómetros tenemos una nave. Sí, está cerca. Enemiga. Sí. Voy a desviarme otro poco. Mira, aquí se está acercando. ¿Cierto? Sí, bueno, se están acercando. A la estación espacial Fafi 1, pero... Se desvió y después no llegó. No, se está acercando para acá. ¿Dónde estamos nosotros? No. Ay, sí, la skin. Yo quiero puro comprar la skin de Snoop Dogg, güey. Está muy bacala, güey. La skin... La skin de personajes famosos vale la pena, güey. Yo me compré el Rambo. Me compré el John McLean. Me compré el Conejo. Me arrepiento de haber comprado el Scream, güey. Andrés lo he comprado. El Scream es bacán. Está bonito. Es bacán, güey. Sí, está bacán, güey. No se calla nunca el Conejo aparte. Es buena, güey. No lo... No lo compré, güey. Me compré un Levi y un Titantero feo, güey. Está perfecto. Horrible, güey. ¿El miércoles sale nuevo mapa? No. La próxima Season. ¿Season? ¿O no, Bastian? Sí. No sé si... No acuerdo. Cuando me dijeron... No hay para que me confirme que es el Master Leaker de la UEA. Mañana será una actualización grande, creo. Pero la... Así como los cambios reales no se ven tan pronto. Tengo entendido. Ya, mira. Según yo, es para la próxima Season. El Mercolio dice que el miércoles igual. Oh, bacán, güey. Nuevo mapa el miércoles, bot. Perfecto. Perfecto. Si sale... Pulento. Tenemos gameplay. Buena, yo pensé que salían ya la otra Season, güey. Bacán. Igual son fechas tentativas y no se sabe o no. En vola, puh. Buena, se ven pulentos los cambios que le pusieron en el barquito, en tarabén. La hueá que le hicieron a Security está bueno. Así no te pipean cuando vaya a comprar pa' allá. Te hacen cagar desde el asomado. Ahí te hacen pi chula todo el rato. Ahí tenía edificios para esconderse, güey. Está mejor. El 24 horas yo creo que lo voy a hacer el otro mes, gente. No este, porque... Este jueves quería hacerlo, pero... Tengo... Compré la entrada para ir a ver Jujutsu Kaisen. Entonces eso... Perdería mi entrada, güey. ¿Este jueves? Sí, este jueves. ¿A cuánto? ¿A cuánto? ¿La entrada normal? Cinco lucas, cinco lucas ya. Te la aguento. Ah, ¿a cuánto? ¿Y a qué hora vaya a ir? No, sí le voy a ir cuando salga, cuando lo estreno. No voy a ir. Como a las cuatro de la tarde creo que él estrenó. Es buena la historia. ¿Puedes hablar de la escuela si querés? Te voy a ahorrar cinco lucas. No sé, yo me la iba a leer, pero dije, no, si viene la película mejor no me la leo. Ahí me la voy a leer. ¿El Nico me regaló ese manga? Sí, yo se lo regalé. Yo no lo tengo ahí sellado, el que dije... Lo iba a leer, de hecho, dije, ya lo voy a leer. Pero justo anunciaron la película. Y fue como, ah, la película va a ser de eso. Ya mejor lo veo. Y de ahí lo leo. ¿Qué querés? Qué buena la historia. ¿Y ese jueves sale después? El del... El del cero. Sí, yo aparece en un opening. Te despoilearía más, pero... Sería matarte la ilusión. Te veo muy, muy... Quiero verla, quiero verla. Sí, ve la nueva. No te harís cagones, hermano. No, es que el Nico la no. ¿Cuánto da el ilusión al Bastiano? ¿Ah? ¿No pensáis en tu amigo? Qué bestia fue chistoso. ¿Cómo? Ah, qué... ¿Para el bestia es chistoso o para el Nico no? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Oye, lo único que puedo decir es que el bestia se lo ganó llegando tarde ese día. Ah, también. Me tuve que quedar dormido. No, no entendí. ¿Qué? Me tuve que quedar dormido. ¿Cómo no entendí? Me tuve que quedar dormido. ¿Cómo no entendí? Me tuve que estar ahí porque... No sé. Es chiquitita igual, weón. No es más grande que el... No, porque esta suena el pingüino y la otra, weón. De hecho, tiene cabina para uno. Un weón no más puede maniobrarla. Corta a uno. Si la weón es tan verde la pueden cruzar. Si está en azul, no. Recuérdenlo, por favor. Azul se cruza. Verde, no. Entiendo. Claro. No. No. Vale. Algo. Sí. No. Seis. Unleva. Es un... No. Teis. No. No. 25 años venimos al lado sí 6 kilómetros de la nave yo me tuve que desviar de nuevo por una nave cool enemigo de dios mío si bueno venía de frente 19 kilómetros un poquito bueno debería empezar a verse la nave acá voy a empezar a parar porque no sé qué tan rápido voy no sé qué tan lejos estoy no me expone a la nave conchito me voy a desviar hacia arriba mejor me expone enfrente que chucho está así de frente a los cuantos kilómetros te pasó eso tuve 800 metros y me expone enfrente ten cuidado frenante oh sí voy a frenar ya llegué me entra en el verde ajá en cualquiera da lo mismo en el verde estoy sintiendo jeje jeje es que la lag tenía ahí we no puedo frenar ya suelta la me cuesta caneta frenar we no frenar we me pego el medio conchazo we la agua el amortiguador se pegó va si me puedo pegar acá a ver mira viste que tiene una en el ano uff pasé cagando estaba frenando hace rato pero la agua no me pescó no quise frenar me decía ¿por qué no frena? ¿por qué no frena? esta nave se llamaba la tortuga así que entiendo que se llamaba así porque aguanta harto abajito abajito un poquito para atrás para atrás un poquito más para atrás ahí ahí quiero ensamblar si deja ver si puedo cargarla ahora hola he vuelto au este es el pero no llega el mafo la we de 13 minutos quedaba recargada el mafo ah ya llegó el nico miren el mafo ya llegamos hermano ya vamos a ver que rato ya la nave es re lenta este weon esta haciendo esta guava puro cobrarme mas weon El Kichitaco ¿Por donde vienen weón? No los veo A dos kilómetros ¿Donde está la luna para callar? Hay que ir super lento porque la nave spawn es de la nave Si, si, si Si te toca manejar Hay que entrar despacito Ahí spawn yo Tres señales de alia Ahí están Buena compadre Régala nomás La verde Sube, sube, sube Aquí dentro yo sube Sube hasta que hay los colores A ver vamos a posicionar La grande entonces La verde hoy Sube nomás eh Dentro nomás eh Dentro nomás eh Dentro nomás eh No 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 anda en cualquiera Yo no voy a pagarse, esta wea es viaje culiado largo Siempre weon que tomo el taxi se demora 10 minutos y ahora se demora media hora weon Permiso, me voy cargando esta wea No he indignado esta mierda culiado Cocho de tu madre que eso no es raro Son por temaflo que una rayampo weon Por ti weon Me quedaron 900 dolares Come tío Hola niña Buena compadre ¿Me podes perforar el hoyo? ¿No separaste en 3 partes iguales? ¿Que eso no? No se ¿Estoy repartiendo plata Holyfoo? Si Me mori weon Pero Es que tenis que Tenis que darte cuenta De que la gravedad aquí es terrible fuerte Entonces de mas bajo te mori antes Si weon No podes caer de muy alto No podes caer de muy alto La gravedad esta belica Belica Ya 3 minutos Oh compadre me mori Esta a 2 cm del suelo weon Demasiado Por ese tío Ya me trae de bajar la gravedad Todavia no le pegan la regla a la gravedad Oye como se sale aquí Uuuu Otra la wea Pon coche tu mario Pon que wea Que vamos a quitar esta puerta Aaaa La wea wena Jiiiii Ha por eso Venia la selección Wea Ya la wea 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 Ahí veo el Edgar muerto Ahí esto es cuerpo mio donde mismo we ¿Por qué agarra tanto pique esta weá weón? Edgar, vente, oh que weá No compadre, la gravedad Mi mochila hermano No hermano Me cambio la gravedad Julio Conche de tu madre perdimos 3 plata weón ¿No puedo salir po weón? Me dejaste cojir una vea a cero weón ¿Quién te pide hermano? ¿Puedes abrir? ¿Puede ver? Mi mochila hermano La gravedad es 1 po, la gravedad de la tierra es igual a 1 Pero si está en 1 po Repete ¿En serio? Funciona con un multiplicador diferente Bájala más de 1 ¿Cuánto está ahí ahora? 3 1 a 5 Pero hermano por el verde sale 1 a 5 No se puede salir por el azul 1 a 5 igual está piolado Está bueno 1 a 5 ¿Cuánto estoy? 1 a 3 1 a 2 ¿Y ahora? Ahí estamos Ahí tenemos un poquito menos que en la tierra Ahí está, ahí está perfecto Ahí está perfecto Déjalo así Ahí está bueno Ahora ya no nos deberíamos morir Mira vamos a saltar de acá No 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 Tengan cuidado Estás a morir igual La gravedad no está tan fuerte ahora Igual Estás a morir Te murió Pero pegaste un saltito ¿Cómo te moriste con eso? No sé ¿Y cuándo te marca todo el rato? Ahora Aquí adentro de la nave 0 a 5 Cerraste la puerta y me morí Oye pero cierren la puerta Están perdiendo el aire Weón Es que vienen saliendo Pero hermanos tienen dos puertas dobles más encima Ahí está Aquí hay... Aquí hay gravedad 1 Pero igual... Igual matan Mata el cuerpo Déjame acercarme a enseñar cómo cambia Alguien dijo que vio la gravedad Como que aquí subió a 8 A 1.8 1.4 Aquí 2 Es como que me entran más... Aquí 1 Aquí 2 Es como raro Como que varía 2.18 2.18 Tengan mucho cuidado con el... Con el jetpack Aquí 1.4 Es raro Hay sectores donde está más fuerte que el otro 2.9 Aquí donde está la minadora 2.1 3.4 Lo logre el mano... Lo he huevo... Lo he huevo... ¿Cómo está? ¿Qué es lo que está diciendo Jaime Grito ahora? Probando cosas ¿Cómo se maneja de a uno? ¿No habrá una manera de acoplar esta con la otra? ¿Se podrá? ¿Por el ano? ¿Qué era de bloqueo? No se bloqueó Esta engancha ¿Será otro botón? No sé ¿En qué parte de la nave te recupera? Y los dos ¿Y eso? ¿Dónde está la puerta? Sí, tiene que ir a cerrar A ver si funciona Acabó una trampa muerta ¿Dónde está? No sé No sé Tengo un par y dejado el medio mojón acá. La gravedad en esta habitación funciona muy raro. Buenas flamas. Buenas marito. Ya, no sé quién va a minar, pero quién viene por aquí cerca no. Vamos a minar. La gravedad anda muy rara aquí. La gravedad está como para tirar para el medio de la nave. O para abajo, no sé. Me da miedo, güey. Se te recargó el oxígeno, ¿no, Edgar? Vamos al pingüino mejor, güey. Vale, bien bueno. Cierra la puerta. Acá ven, 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 ven. Aquí poní, arriba poní los estanques. Para rellenártelo. Y esta agua cuando se cierra aquí se va a presurizar y va a empezar a entrar el oxígeno. Ah, es en esta habitación. Sí, es que la otra es más huella. Cuando se ponga verde ya va a empezar el oxígeno a funcionar. Está más rara que la chucha, güey. No, un rato y se demora. Lo espero. Mira, aquí cambia. Sí. Deja poner esto. Pero mientras no apreten, no se desactiven la X, no creo que se mueva. Y aquí la X como que no se gasta, güey. ¿Cachaste, no? No. Pues porque tendré... No, yo no tengo bombona de hidrógeno acá. Mira, todavía están 98. No, cuando se ponga verde está listo. Puta la güey. ¿Te agarró? Nos chocamos en el aire, güey. Güey, nos topamos. Nos chocamos en el aire y explotamos, güey. Colisión, güey. Uy. Uy. Espérate, déjame entrar. Entremos juntos. Sí, sí. O sea, se meten. Se meten. Y ven, ven, entra. Cerremos. Ya, la otra vez. Ahora. Eh, con el guas. No sé, qué mierda está guas. Está demorando, güey. No sé, funcionaba hasta que llegaron. Ya, pese de aquí. Pese al pingüino nomás. El pingüino es mi hogar. Deja que me he encerrado. Oye, mi idea se abre un hoyo aquí en lo verde. Sí, como que se está cerrando recién. Sí, mira. No, no, el... Es el... El mod. Está buena. Ya, vamos. Vamos a minar con... El tortuga y el pingüino, ¿no? Manejáis todos tortugas. Ya, bueno. Es que yo ando como la corneta con... Espérate, tío, Jay. ¿Quién está manejándolo? Espérame, espérame. Ay, conchetumbre, no sé qué huevo me pasa. Espérame, 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 espérame. Espérame, 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 espérame. No, pues yo te sigo a o. Oye, lo bastión este, que está aquí a la derecha. Fácil, mira. Espera, espera, espera. Espera, espera, ya me queda sucio, me queda sucio. Que me cuesta a mí, pues. Espérame, mira, aquí al lado. ¿Más arriba, pues no hay uno arriba? Mira, a la derecha. Ay, ahí lo veo. El grande, ¿cierto? Supongo, no sé qué decía, cuál decía bastión. Esa es la lona Es el que decía yo, el grande ¿Este? ¿Ese? ¿Y ellos? ¿Más donde están? Hay uno azulito, mira, pruémoslo acá Pruémoslo acá Y abajo hay uno azul que detiene hielo Ay Este, po Es que mi mismo Démosle una vuelta a ver si nos resalta Que minerales hay Con agua amarilla No me resalta ni un mineral específico No, es que tiene que tener una antena Que parece que no la tiene El detector ¿Eres que lo tendrá? Eh, puta, ¿puedo apretar la O? Está activo ¿Dónde está lejos? Estamos llegando a un kilómetro Me da miedo piteármela, weón Los combates están sobrevolando aquí el El perímetro Del asteroide Aquí le veo como un color medio amarillento Sí, sí, sí Oh, aquí hay otro más amarillento ¿Qué será? Oro Tien cagueo, no Anda a ver como Como penetra el asteroide, weón Dios, estoy mirando ¿Llego? Sí, estoy llegando para el lado amarillento Del otro lado Para el otro lado Usted Anda a ver como penetra No, no, no Penetra donde queráis, po ¿Dónde estáis cómodos? Penetra Está encima, vengan para acá Ahí está, mira Nickel, dice Nickel, sí Sí Se pinta un poco la chucha, sí Dios, es que no es tan fácil con Nicolás Así que voy a... Serle fácil manejar el auto, este Deja de ir para allá Deja de ir para allá De concho tu madre Acá se viene de tener el medio forado, el loco Están sacando toda la cari Me voy a bajar también, mira Bueno, ya me bajé Ya saqué 10k de Nickel Y como 10k de piedra también Picotea, eh Ponle bueno Mira cuántos gallitos le pongo No, este sí que bigotea Manso for out ¿Qué hace la hueá? Mira si le pongo Le pongo giración Lo hago redondo ¿Qué pasa? Ahí sí, po Con la gravedad involucrada Puedes minar para donde queráis, po Así la gravedad involucrada Puedes minar la hueá que queráis Bueno, si no Después para salirlo Sí Para sacarla me va a costar Así que para arriba Cuál cantidad de nítulos Qué facilidad Quieren probar la nave ¿Quieren talar a usted un rato? No, yo no toco esa hueá No, dale nomás Porque yo me la voy a petirar No me doy la Dale, afla con todo hueón Cuánto tengo ¿Cuánto tengo? 31 cádiz aquí Ay, calmado No tenemos un problema ¿Dónde está la...? Nos van a faltar... Nos va a faltar espacio Parece que ya se llenó Sí, cierto 11.520 de volumen De litraje Y alcanzó a sacar 31 cádiz Ya se le llenó ¿Qué onda de chucha? ¿Qué da la piedra para sacarla? ¿Aquí dónde están las pichulas estas? ¿Dónde están los hoyos? No, bueno, sale la piedra Acá, pues, mírame A ver Sí Ah No, pues no me sale la piedra Sale níquel Ahí Ahí, pues Supone que tiene piedra, pues Y no sé dónde está La verá tirado La debe tener acá adelante Ah, Industrial Cockpit Dice aquí No, mira, tení Uno Dos Mira, aquí tení uno Que tiene 33.000 Y tenía otro Que tiene 33.000 Y tenía uno Que tiene 10.000 Y otro Que tiene 10.000 Pero esos son los Generadores Y se van llenando A poco Podría traer la nave El bestia para acá Así la Lo descargamos Igual tenís para Mira, sigue sacando Sigue A ver A ver si Cómo se llenan Ten una mirada ¿Lleno más? Si, el taladro se va a llenar Y tenís 33.000 de capacidad Litro 27.000 kilogramos Y en el taladro también tenís más Tenís lo mismo Tenís para alto rato Los otros son conectores Que se llenan de a poco Entiendo Los conectores son los que tienen poco La cadena ya la tenís llena de piedra Y en la tenís llena de piedra La cadena Al otro lado del asteroide Aquí era Era oro Lo mismo Níquel Pucha la cuestión Hay que ir a sacar piedra ya Oh, coche tu madre No me fijes Choqué contra algo Voy a hacer una nave Chiquitita Que va a ser puro espacio No más Porque la vayan metiendo ahí Vamos a morar unos 20 minutos Yo creo que se la podríamos conectar En el ano ¿No? Esa nave la podríamos conectar A la otra Voy a hacer un modelo Va a ser un modelo Y con el conector Va a tener accesorios Entonces el mismo conector Va a ser uno de carga Por mientras Después voy a hacer un conector De caminar Si una nave por ejemplo Que es solo de carga Tiene un conector Se pueden pasar cosas De un lado a otro Con esta por ejemplo Si se conectan Bueno y bueno Es que todavía no sé Como filtrar bien Porque se van a pasar Energía de un lado Al otro Tengo que verlo Sigo sacando Ya se me lleno No todavía Ya teni Pegamos el asteroide de hielo Ya Pegamos el asteroide de hielo Ah si eso Hielo necesitamos Guiame Guiame Que no la veo Tendría que Tendría que echarle Una mirada A un nuevo jejo Que no la veo Dale al asteroide de hielo Por favor Ah donde están No sé Puede ir conductor O no Pero Si me punto Cada hielo Yo lo llevo No más Vos llame Asteroide de hielo Por favor No está De que al lado Yo lo sigo Que mala caga Con las instrucciones Casi chocamos Weón Que andas como Golipato Esta wea azul Esa es la tierra Que se me choca Weón Esa es la tierra No Una weón Una weón Es la que estoy derecho A ver Vamos a hacer que o no Yo de lejos Lo veía celeste Weón Pero yo no No lo identifico De nuevo No lo logro identificar Pero cuando lo identifique Ahí está O no Esa wea O no ¿Cuál es? Esta wea No es de hielo No Esa wea Me agrisque la chucha Bueno No No Estirate para la izquierda Eh Ya más 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 Ahí hay uno Ahí Ahí Acá Sí Justo enfrente Tiene pista como Celestito Veamos cuánto hielo tiene Ok ¿Vas a seguir más aflado, güey? Voy lento, lento, lento. Estás medio de la mierda. Sí, güey, parece que estaba más cerca ¿Estábamos cerca ya o no? ¿Está bien los motores apagados, cierto? Sí ¿A ver estábamos cerca de la nave? Sí Sí, güey, se ve de lejos ¿Dónde está el Edgar, güey? Vamos para allá Estoy a 3 kilómetros, 2, 3, 2 Ahí está lejos la güey Se ve chiquitito, se ve chiquitito, concha de Mario Pero debe ser gigante cuando lleguemos ¿Qué quiere decir, arroba, culida mínima, el agarrar con la mano la güey? Ni cagando, güey Ahí abajo está el Jaime, lluvia el pico, Jaime ¡Chúbalo, concha de tu madre! Estoy escuchando No respondió algo No, si no, no escucha, güey El sonido no se transmite en el vacío, así que imposible En The Voice, güey, nunca más jugamos a esa güey Ah, de vera ¿En The Voice? Demoró mucho en avanzar el juego, güey ¿Esta güey? ¿No era hielo esta güey, güey? ¿Era? No sé O si es de hielo este, ¿qué? Si tú, al ojo, así Te digo que no Te digo que una pelota culida de piedra, güey Pero, cacha, tiene un color diferente al gris de los demás asteroides Algo tiene que tener por mano Acércate, no Con fe No te van a conocer otro universo, hermano Estamos lejos El nuestro ingeniero Jaime está trabajando todo el día para esto Estiriendo viajar a otro universo Con Cuea conocemos la órbita terrestre, con suerte Sorry, güey Perdón Esta mierda, güey No intento, güey, es que no Soy tonto, güey Tienen que Tienen que Exigirle Acorde a sus capacidades Ah, después, güey Que pongan güeyones Sorry, güey No, ya llegamos Estamos aquí al lado El siguiente objetivo tal vez sería llegar a otro planeta Que es uno de los que está orbitando aquí Ahí hay otro Acá, ahí abajo hay unos blancos, mira ¿Cuántos nos vamos a dar en eso? Blanco No, ah, olvídate, yo sé que es más lejos que la chucha ¿De ahí el blanco ahí abajo? ¿Qué blanco? Acá Unos blancos No son de hielo, posible Yo creo que lo principal en este momento es que logremos conectarnos por lo menos Sí Lo único que hemos logrado visitar son asteroides y la luna Visitar otro planeta está lejos donde... Si no nos podemos conectar entre nosotros, entre las naves, no tiene ningún sentido ir a la mierda Así nos vamos a perder ¿Por qué se veía tan azulito? De lejos Pero veí los blancos de allá, que son mucho más blancos Hay uno negro ahí Yo veo que son de piedra nomás Acércate, pa, acércate Sí Sí, sí, tiene hielo, esta güeya Es como blanco ¿O no? Ay, no sé Edgar, ven a sacar ¿Es hielo, no, esto? Voy llegando recién al asteroide, güeya Ay, no sé Tiene pinta Mira cómo brilla, po, güeya Está como lustroso ¿Cierto? A lo mejor es platino, po, güeya Oh, te imaginas un asteroide entero El bestia igual tiene razón Aquí hay como piedritas más blancas, más negritas Este es el otro más Voy a bajar a taladrarlo ya Y asmada, pasé cagando No estoy aquí Sí pasó cagando Uh, bajó Pero es más lento de lo que anda, güeya Ay Si, pues iba así Y, bueno, iba como a 60, 80 Voy descendiendo, Bastian La pornave No sé Hielo, sí Bueno, es un asteroide entero de hielo, Edgar Voy, es que me pasé, güeya Era hielo, Edgar Bueno, todo, todo el asteroide es hielo Entero, güeya Sácalo todo, Edgar Toda la rusa Eh, voy Edgar, sácalo todo, no sea estúpido Voy Puta que frena lento, güeya Hielo, güeya Lol, conchetumare, buenísimo Oh, bestia, güeya Para mí, ¿sí está? No, es que está bueno porque no sirve Para que el Jaime deje sacar hielo trucho Podemos sacar lo real, ¿cachai? Un avance para la misión Gracias Ahora, la pregunta es ¿Dónde está el Edgar? ¡Suri! Voy a ir, voy a ir La pregunta es ¿Dónde chucha está el Edgar Para que aproveche este titán de hielo? Vetereta, ¿no querí ¿Querí bautizar? No, hermano ¿Para guardarlo? Que me da miedo Bautiza, ponle un hombre Le pongamos el Doc Porque el Doc tiene el corazón de hielo ¿Le querís poner el Doc? Sí ¿Dato, está enamorado del Doc? No ¿Qué es como el Doc? Es frío, rigido Sin sentimientos, vacío ¿Van a matar al Nico? ¿Han enamorado, estáis del Doc? No Doc Doc On the rocks Pongá, vale Ya Lo vamos a bautizar GPS Calmao Doc ¿Dónde está el Doc? 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 Se lo vendo ¿Tienes que alguien pagaría por esa dueá? Ó sea, igual está ganando buenas lucas ¿Hay gente del chat, pagarían por esa dueá del Doc? ¿Alguien despilfarraría plata por él? Depende de qué derechos y qué weas obtengo al comprarlo 6% de su sueldo Maestro, weón, también inversión Ese weón tiene proyección, bestia negra, weón A ese weón lo compraron unos gringos ¿Cacha? ¿Qué malo lo van a terminar? Es material importante la reinversión y expansión de la empresa, weón ¿Va a ganar millones, weón? Van a mandar a hacer una entrevista psicológica de la nación Llegó el Mafla, weón, tres días Llegué, weón Está que nomás es puro hielo esto, bro No piqué al lado video por lo que pudiste hacer que la nave, no sé, se caiga Tenés miedo Pero es que como arriba mío, o sea, abajo mío, un toque ¿Por el degenerado más, Flavon? El espacio no hay arriba y ahí abajo Dock on the rocks Estos asteroides son útiles, weón Mancia, cerca de la estación espacial, weón Bueno Tenemos ahora hielo infinito acá, weón El nico debería buscar hielo y llenar la nave, weón A lo vio Debería... ¿Igual está lleno, no? Deberían sacarme lo que tengo yo en el inventario, weón Ya, le... No puedo porque estoy maniobrando, entonces... Está inquieto, weón No, weón, weón, weón Un momento de emergencia, hermano Debería que subiera texto Voy a acercarme a ti Pa' sacar hielo Ya, hermano Abre el potito Es que, vos sigues lo tuyo, no te mueves mucho ¿Hay hielo, no? Sí, caleta, weón Ya, bacán Vamos a pegarnos la misión aquí, no más Está como enajenado, el más flaculeado Quiero partir a este hielo de hielo a la mitad Es su misión de vida Algún día lo quiero ver en dos Mmm, yo te quiero ver en cuatro No me digas algo, Nicolás ¿Qué dije yo? No me digas algo, Nicolás ¿Me están gustando esas cosas, vuestras? ¿No? ¿No? Me gustaría ver al Mafla en cuatro A ver, ¿qué tal, vos? Ese ángulo no lo apreciaba mucho el Edgar El Mafla en cuatro Con el ano todo abierto, así peludo Eso te dijo No, eso te dijo, vos Le pregunto Porque si quiere, le pregunto ¿Qué quiere, vos? Sí, vos, sí Sería interesante ¿Interesante? Esto con fines científicos Ah, ya está bien ¿Qué te excita, amigo? ¿Está bien, igual? ¿Qué me metís a mí si vos estáis hablando de la wea? Es que tú me preguntés así como sonrojado O como que... ¿Yo? No sé ¿Está bien, amigo? Ahora igual es raro que te caliente el Edgar, weón Lo conocí hace años, weón Es que no me caliento Si no es una cosa de calentura Una wea científica, weón Pero entiendo a ver qué me iba a buscar a la casa ¿Te tocó la pierna? Con buena voluntad, mono, culiado Más que la pierna ¿Te tocó la pierna, Edgar? Mucho más que la pierna No te lo imaginas Puta, este grisco chino Ahora por eso querés irte en cuatro Ahora no entiendo ¿Para que pague la benzina, por favor? Ten cuidado, Nicolás No la hace sentir no Capaz que te lleve a ninguna parte Pero hermano, yo estoy sacando hielo Para que nos vayamos luego de acá No me metan en huevo a mí Este hielo, culo, hay que aprovecharlo Es gratis Ah, la culera está ahí entero, loco Quiero hacerle una forma, weón Oh, que botaste? ¿Se te cayó? Un asteroide nuevo Botaste piedra ¿Lo puedo empujar o no? No lo puedo empujar Desaparece Te saqué la piedra, la voy a tirar por aquí Desperdicio espacial, listo A nadie le molesta Sí, está dando puro jugo esa piedra ahí, weón Sí, weón, me va a romper, weón Mira, aquí tenemos cinco más A ver, vamos a tirarla para acá en medio Aquí nadie va a ver la piedra, weón Listo Sigue sacando hielo nomás, está ahí de Panamán Está ahí de Panamán Vamos bacán Tenemos espacio ahora Nos llenamos todos los motores Todos los contenedores de hielo, de hielo, de hielo Está todo, todo, todo Voy a revisar, Dain, si es que tengo una pieza rota Una pieza gastada Adelante Ni lo he gastado, weón Puta la wea, weón ¿Ves lo que hace este negros? Me queda para un viaje mal nomás No me eches la culpa A ver, comparito Pare, pare, los motores Me mata, me mata No, está ahí de Panamán A ver, déjame verte otro ¿Qué hable es? Mira, te puedo matar Está ahí chiquito, weón Está ahí bien, está ahí bien Sigue nomás Bueno, vamos, vale Es duro el vínculo ese Es que es la tortuga, weón Si por eso compramos este A ver, cómo va Ya Todos los motores llenos Los contenedores para el hielo Llenos Voy a liderar un poquito la carga Al Edgar Con mi propio inventario Esto, no puedo llegar más que esto ¿Algún día va a partir el asteroide en dos? Yo creo que lo va a lograr algún día A ver, qué calita Mira esta guapa gruesa que es la chucha Estamos casi, hermano A ver, déjame ver las dimensiones Para que vea el chat También las dimensiones Del asteroide culiao Todo esto es hielo Todo, 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 todo Es más que la chucha No, creo que sea más que el lago congelado de la tierra No, no creo Pero, de que una fuente gigante del agua es así Está muy bueno Salud Es un cubón Oye, sí, sí Se parece a un cubón Tenía como un aire Cubón Con la máscara Estos cabrón Con imaginación, hermano Bestia Vamos a investigar Los otros asteroides Mientras Este buen sigue sacando hielo Con los buenos Marca los hielos No lo pillo nunca más Vamos a aprovechar De mirar Si es que hay algo importante Vamos Pudime, ¿pa' dónde? ¿A las guas que están aquí al lado? ¿Sabes que dijiste que eran negritas? ¿Ese? Hay que ver que minerales tienen Pero ahí me tinca que son pura piedra Nada más ¿Puye? Me equivoqué Esto es, justo a este Justo es este Gracias Picochu O ese es Hype Creo que son minerales de mierda Gracias a Rauca Gracias amigo Por eso botiquito Gracias No les veo nada importante No, yo tampoco Creo que el mejor descubrimiento Fue esa estera de hielo Nada más De momento Un flaculeado lo dejamos solo ¿Tú crees que sobreviva? Si Nuestro vio Qué bueno Que andais matando Está vio Está vio que si El uranio será importante Y qué color tendrá Para identificarlo Que nosotros no tenemos detector Más que alguno de estos Asteres de este uranio Era verde Marino ¿Dónde hay? Nada Voy a ver Si no tengo detector ¿Pero en la picota? Bueno Se me está pegando Se me está pegando Se me está pegando No estoy parando Uy hermano No te quiero asustar Pero No se Esta weá No se ¿Por qué suena así? Espérate Espérate ¿Vamos? Uy te quise bien Yo soy de todas No ¿Qué me quieres? ¿Qué me quieres? ¿Qué golpes te quieres Tienes? No Piedra nomás Voy a morir Oh De momento Solo piedra Asteroides Que son piedra Pura Más nada Amigo Lo mismo Te voy a buscar el mafra No me dejes tirado Vos weá Pues vamos Sí Bueno Chau No hay ni una weá Ni un material Interesante No sé Si hay Marciana Y weá Así En este Juego Así como vida Autóctona Vida autóctona ¿Dónde era que se había? ¿En el No Man's Sky había? No, acuerdo En el No Man's Sky hay de todo Muy bien ¿Vas a ir al El Dog on the Rocks? O al Nave Dog on the Rocks Más arriba ¿Para allá? ¿Para allá? Justo fuerte Derecito El Dog on the Rocks ¿Tú? ¿Por qué? Gracias. ¿Voy en dirección al Mafra? Sí, un poquito más arriba. Es el austeroide que está arriba. Es el jardín. Mafra, ¿cómo está ahí? Bien, entretenido. No sé si se me llenó esta hueá. ¿Cómo no va a saber? No sé, man. Vamos a chequearlo este hueá. Está en peligro. No me va a complicar la cosa como pasa. No sé si me llenó esta hueá. No sé si me llenó esta hueá. No sé si me llenó esta hueá. Ahí está. ¿Espújalo el Mafra? ¿Espújalo el Mafra? Me voy a chocar, güey. Hermano, lo chocaste. Yo voy a estirar un empújalo. No, güey, güey. ¿Quieres que se me va a romper esta hueá? El agua no es de papel, puede ser. Pero la fuerza no es algo, güey. Efectivamente está ahí de lleno. No, güey. Deja de sacar. ¿No está ahí sacando? Yo estoy haciendo un monito. Qué bonito está. Estoy haciendo una carita. Está haciendo neva. Está horrible. Termina el otro día. Vámonos. Vámonos a la base. ¿Por qué no llenáis la nave? Está lista. Está llena hace rato. No sé si ya no estáis sacando más hielo. Estáis gastando la nave. Vámonos a la estación. Tengo un problema. Tengo para 13 minutos. De batería. Si llegáis estamos al lado. Estructura grande, ¿verdad? Estructura grande... 9-11. 9-11. 9-114. 9-114. 9-114. Dibujo un asomado en la luna. No lo hice el Edgar, le dio la pera. 10-114. Yo estaba haciendo neva. 01-114. Me faltó piedra. La misión del Edgar de hacer un asomado gigante en la luna estaría épica. 10-114. Disculpamos ese asteroide. 10-114. Una tula gigante. 10-114. Podría hacerlo si quisiera. La wez quiere realmente. 10-114. 10-114. 10-114. 10-114. 10-114. ¿Dónde venís el Edgar? ¿Venís el camino? 10-114. ¿O estáis perdidos? 10-114. 9-114. 9-114. Estáis todo perdido. 10-114. ¿Eso es poco? Está entero LOL. 10-114. 10-114. 10-114. 9-124. Dos kilómetros. Digo 5.5. ¡Ah! Mmm. 4.5. 5. 5. 5. 3. 5. 6. 6. 6. 7. Cuidado este de tirar tan de cabeza que carga de repente O los dos kilómetros andan más despacito Ahí cargó, ahí cargó ¿La de ahí? Sí, me han encargado hace rato Ah, a mí no, dale, vamos ¿Para acá arriba o por acá? Para el otro lado, por otro lado Tienes que darte la vuelta Tienes que darte un barrier roll Me voy a quedar como de cabeza, ¿cachai? A la verde, bro Nadie se alcanza a ver el prototipo Baja weón, baja weón Baja weón Baja, concha de tu madre Baja weón ¿Por qué no estás bajando weón? Nos vamos a estacionar arriba del prototipo el Jaime No se estáis despacio No No se estáis bien Me asusta este weón Baja weón ¿Qué estás esperando weón? Puta, no estoy bajando Buen aterrizaje La nave ha sido cargada con hielo Y viene el Mafla con más hielo ¿Qué hielo, hermano? Ok, te iría a costar ¿No te puedo saltar encima? Ah, te corrí, perdón Oh, pensé que moría Mira la weón de nave Está bonita Tiene patas Patas Tiene patas Patas Una de las más gordas La idea es esta Espérate Conector Usted le va a poner un conector acá abajo Justo aquí De ahí le puedo poner una guapas a carga Entonces ustedes lo van rellenando nomás Y este lo trae para acá Deja la carga Y se lleva otro Está buena, está buena La hora leca tuvimos que volver porque se le acabó el espacio ¿Por qué tiene una pata más alta? ¿Cojo? No, está cayó así nomás Pues cojo No, no, sí, después la tengo que arreglar ¡Ah, huevo, me mataste, Conchotumare! ¿Qué huevo estáis haciendo, huevonao culiao? Conchotumare, vos estáis volando como a huevonao Yo estaba caminando, me tiró de pie, la red shield Hermano, huevón, es tu culpa Vos cruzaste la cabeza con mi rodilla Estaba caminando entero, pioles Chapo, conchotumare Te pedí un rodillazo el que cruzó la cabeza No, po, partía, dejaste todo abierto Tenís que abrir una y cerrar la otra Para que no se filtre el aire, huevón Te pillé, fuiste vos el que dejaste la huevona abierta Mira, y se fue con la dejo abierta de nuevo ¿Por qué venís tú, po, huevón? No, tenís que abrir una, pasar, cerrarla y abrir la otra ¿Por qué venís tú, po, huevón? Pero, huevón, las abriste las dos al tiro Chico, ¿por qué venís tú? No, no es así Es como en el pingüino, hermano Lo mismo Abri una, cerraí la otra Cerraí la otra Cerraí la otra Cerraí la puerta uno Cerraí la puerta uno Cerraí la puerta uno Desperrumpió en cosas Abrir la puerta dos y cerraí la puerta dos Oye, cabrón, acá les dejé unos contenedores Así que desocupense aquí ¿Por qué venís tú, huevón, cuando me puse a chocar? ¿A dónde dejaste los contenedores? Aquí en la puerta del hangar Ay, conche de tu madre, lluvia de meteorito, huevón Este es un contenedor tan grande No están, sí Pues yo no tengo nada Ah, yo tenía, creo que tenía hielo en mi cuerpo Pues ¿Todo el azulito? Voy a ir a la nave, voy a descargar allá Ni hay hielo Ni hay hielo Estas pingüinos nos bajaron, terrible eladeado ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Chocaste? No No hemos vino, pa' El pingüino está en ayer, hermano Una buena nave, confiable Más cerca, más cerca Va a ser una versión 2.0 del pingüino, huevón ¿Por qué, huevón, si te viene así? Hay que se conecte a la nave aquí y se recargue sola, huevón Mmm O no, nada, mejor así Ya tienes que recargar con hielo a cada rato manualmente Tenemos caleta, hielo, huevón Más cerca Más cerca para poder pasarlas al toque Más cerca para poder pasarlas al toque La gravedad aquí funciona extraño, recuerda Es verdad, huevón Por eso no puedo bajar bien No, no, es por eso Ya, vaya Aquí podemos descargar todo ya Hay mucho, mucho hielo Para dejar los materiales Apreta el alt Y el click de al medio Y los dejáis al toque Todos los materiales de esa cajita No me resulta No me resulta Oh, loco, voy, huevón Ay, ay, ya Ya entendí como era Hay comodidad Siempre hay 31, huevón 31K Ay, ay Tonto Ahora aparecen las piedras, huevón Siempre un poco, pero yo la saqué Yo tiré Hay varios Hay varios Hay materiales en los conectores Todas esas huevas están Están esparcidos Acá Hay que vamos a tener que sacarlo de arriba Ahora A ver A ver Ya compare Ya esta listo Yo quiero comprar Y quedaron un par de hielos Pero ya esta Nos vemos mas ratito cabros del chat 7 y medio testado Partiendo en ese ¿Vamos a estar jugando esto de nuevo o otra cosa? Como quieras Es que van a tener que farmear nomas Si no hay mucho que hacer O sea me faltan para hacer más weas Si quieres jugar otra cosa Bueno ahí vemos Algo se fue Nos vemos más ratito de chat Podríamos jugar human Un rato Ah es verdad que hay un nuevo mapa de human for flash Ya Ya partamos con eso Nos vemos chat Chau Nos vemos que es el chau